¿Qué es la educación? Siendo la educación la base fundamental para el progreso de un país, es importante preparar a los jóvenes de hoy. Asimismo, hacer prevención durante toda su adolescencia es muy importante. A través del Distrito de Educación del Cantón Pedro Carbo, hemos podido trabajar con más de 50 jóvenes que hoy en día se han preparado. Pero no lo hubiéramos podido conseguir si no existiera el apoyo de autoridades que hoy en día nos han podido brindar estos cursos. Me estoy refiriendo precisamente a la prefecta del Guayas, señora Susana González, y al señor alcalde Javier Gómez. A esto también se sumó la Fundación de UOL. Vamos a poder llegar a más jóvenes, de tal manera que no tengamos embarazos en adolescentes, no tengamos que sufrir que ningún niño, niña o adolescente sea maltratado. Gracias a ustedes por el apoyo que nos han brindado. Gracias. 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 Gracias.